iluminar hola qué tal en este tutorial vamos a aprender a configurar el modo de windows o los colores si ya no hay dolar que está muy de moda usa el modo oscuro en modo claro casi siempre cuando usas un equipo nuevo viene en modo claro o utilizando la gama de colores claros entonces este modo oscuro ha sido muy popular entre todo tipo de personas porque ayuda a descansar la vista así que también es muy útil para quienes tenemos baja visión entonces vamos a aprender a realizar esta configuración nos vamos a mover a la ventana de configuración videos fila 1 configuración fila 1 columna configuración cn igual microsoft windows com y vamos a entrar a la categoría personalización lista sistema 1 de 13 dispositivo teléfono 3d internet y red 4d 3 personalización 5d 13 ahí vamos a darle enter cn igual microsoft windows y nos vamos a dirigir a la lista de categorías listas fondo 1 de 7 y la primera opción dice fondo que ya usamos vamos a con flecha abajo hasta colores colores sin seleccionar 2 de 7 es la segunda opción no está seleccionada pulsamos enter para que nos muestre sus controles colores seleccionado y vamos a navegar entre sus controles con el tabulador observemos vamos a un cuadro combinado elige tu color cuadro combinado claro contraído y se elige tu color y dice que está seleccionada la opción claro y está contraído lo vamos a expandir para poder seleccionar otra opción expandido claro 1 de 3 y aquí dice que claro es 1 de 3 entonces podemos utilizar es el que casi siempre viene de forma predeterminada entonces nos vamos a mover con flecha bajo oscuro sin seleccionar 2 de 3 y ahí está otra opción que se llama oscuro y una más personalizado sin seleccionar 3 de 3 estas dos casi hacen lo mismo pero vamos a usar primero la que dice oscuro sin seleccionar 2 de 3 ahí le vamos a dar enter y esperamos esperamos un momento a que windows realice los cambios seleccionado elige tu color cuadro vas a poder ver si ves aún algo de luz vas a notar que tu pantalla emite menos luz y si tienes baja visión pues lo vas a notar fácilmente si entonces este ya está seleccionado entonces ahora que hace nos está mostrando la mayoría de las ventanas de windows en colores oscuros como pues está la ventana de configuración el menú de inicio la barra de tareas este la calculadora todas las aplicaciones que son activas de windows si y nos vamos a mover ahora con el tabulador a los siguientes controles efectos de transparencia botón computador pulsado este es efectos de transparencia lo dejamos así elige tu color de énfasis agrupación elegir automáticamente un color de énfasis del fondo casilla de verificación sin marcar esta casilla también la vamos a dejar así colores recientes vista gris sin seleccionar 1 de 5 y encontramos esta área que se llama colores recientes y dice que está usando gris en automático entonces vamos a movernos con flecha derecha azul predeterminado sin seleccionar 2 de 5 espuma de mar sin seleccionar tormenta sin seleccionar rojo sin seleccionar 5 y aquí vamos a dar enter en cualquiera de los colores de énfasis no significa que te va a cambiar el color oscuro a esto a uno de estos sino que algunas áreas como este las líneas sobre todo los los bordes los va a poner de ese color este de algunas aplicaciones y a más adelante hay un control que indica que si queremos que este color de énfasis también se muestra en la barra de en la cinta de nombre de las aplicaciones igual que en tu lista de menú de inicio tu barra de tareas entonces por ejemplo yo voy a buscar algún tormenta sin ser rojo sin seleccionar esta es una pequeña una pequeña paleta de colores pero hay más voy a navegar con tab colores de windows vista oro amarillo sin seleccionar uno de 4 primero voy a buscar dorado sin seleccionar 2 de 48 vamos a buscar este dorado vamos a darle enter esperamos un poquito para que ya windows seleccionado ya dice seleccionado y ahora vamos a los siguientes controles color personalizado botón ese botón lo ignoramos continuamos inicio coma barra de tareas y centro de acciones casilla de verificación sin marcar aquí dice inicio barra de tareas y otras cosas es una casilla de verificación para que le aplique a estos elementos el color que acabo de elegir voy a leer lo que dice arriba con el método de revisión de texto de nvda mostrar color de énfasis en las siguientes superficies si es lo que dice arriba entonces el elemento se llama inicio coma barra de tareas y centro de acciones casilla de verificación enfocado sin marcar entonces lo voy a marcar para que todos esos elementos de windows o de mis ventanas este adopten el color que seleccione en la paleta de colores marcado ya dice marcado y me navego al siguiente elemento barra de título y borde de ventanas casilla de verificación marcado ese dice que ya está marcado cuando llegas a este enlace de configuración relacionadas ya terminaste de usar todos los controles de pertenecientes a la categoría que había seleccionado entonces ahora vamos a ver el cambio voy a abrir el menú de inicio efectivamente adopto el color que le di el dorado este lo cierro con windows configuración cn igual microsoft windows coma y ahí estamos ¿no? entonces me voy a regresar con shift up barra de título y borde de ventanas casilla inicio coma barra de tareas y centro de acciones casilla de verificación marcado voy a desmarcar estas sin marcar y sigo ahora hasta el cuadro combinado para hacer otro otra cosa que tiene aquí windows 10 si usas windows 11 la opción se llama igual colores pero hay una opción allí sub opción que se llama modo ya viene directo el modo ahí lo cambias en lugar de usar colores usas modo es un cuadro combinado lo despliegas y usas oscuro y listo ya te aplicó el color de los colores oscuros no es como a un tipo de alto contraste pero no no afecta tanto a las imágenes por ejemplo el alto contraste si le afecta a las imágenes les cambia los colores también y no siempre es muy agradable verlo no pero bueno para quienes tienen un tipo de baja visión que les que necesitan el contraste alto es mejor usar esa opción bueno entonces me voy a mover con shift tabulador hasta el cuadro combinado elige tu color de énfasis colores de windows lista colores recientes lista rojo sin selección elegir automáticamente un color de énfasis del fondo casilla de verificación efectos de transparencia botón elige tu color cuadro combinado oscuro contraído y aquí voy a pulsar desplegarlo expandido oscuro 2 de 3 y voy a usar la opción personalizado personalizado sin seleccionar 3 de 3 ahí le voy a dar enter seleccionado elige tu color cuadro combinado personalizado contra y voy a navegar para ver que otras cosas me entrega me muestra elige tu modo predeterminado de windows agrupación claro botón de opción sin marcar y aquí está el modo ahora sí entonces pero como yo ya había seleccionado en la opción oscuro los colores oscuros ya no necesito usar el modo oscuro si ahorita yo estuviera usando el modo claro sí me convendría utilizar la opción personalizado en el cuadro combinado para poder elegir aquí el modo que está usando aquí dice claro botón de opción enfocado sin marcar botón de opción que no está marcado y es claro pero mira observa oscuro botón de opción marcado ya está marcado desde ahorita el modo oscuro porque lo elegí en el cuadro combinado entonces es una forma de hacerlo y lo mismo hacia abajo vas a encontrar los mismos controles elige el modo de aplicación predeterminado agrupación claro botón de opción sin marcar como queremos ver el modo de la aplicación claro dice es un botón de opción oscuro botón de opción marcado y está marcado el oscuro porque ya lo desde la configuración anterior luego los efectos de transparencia eso déjalo así no pasa nada simplemente si llegaras a usar contraste alto esta opción simplemente no se va a ver las transparencias son como colores transparentes son efectos visuales que para este caso no son tan importantes elige tu color de énfasis agrupación elegir automáticamente un color de énfasis del fondo casilla y aquí estamos otra vez en los énfasis ¿de acuerdo? bueno entonces me voy a regresar al cuadro combinado perfecto elige el modo claro botón de opción elige tu modo predeterminado claro botón de opción sin marcar elige tu color cuadro combinado personalizado contra ahí y lo voy a dejar como estaba expandido personalizado 3 oscuro sin seleccionar 2 de 3 seleccionado elige tu color cuadro y listo entonces de esa manera puedes personalizar los colores de tu sistema y esos consejos no son solo para personas con discapacidad sino también para las demás personas que generalmente pueden estar pasando mucho tiempo frente a su monitor y esto les puede ayudar a mejorar su visibilidad y pues dañar menos su visión bueno practiquen esto y nos saludamos en el siguiente tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!